Bueno, cuarto de final, un nuevo paso cumplido, semifinales. La verdad que sí, ¿no? Contento, sabíamos que iba a ser duro, pero... Pero bueno, gracias a Dios los chicos que tuvieron su cariño adelante. Así que bueno, así que ya estamos entre los cuatro mejores países y vamos a regalar la... ¿Cómo le viste al partido y cómo le ves al equipo de cara a la definición? Estamos bien, ¿no? Un grupo muy humilde, un grupo que se está matando cada vez que se ponen la camiseta de cocodoro. Entonces, eso es todo el cuerpo técnico. Sabemos que mañana va a ser más duro, creo que jugando con el rival de Ushuaia o Río Grande. Es un partido que vamos a tener que trabajar un montón. Pero también los chicos también, saben que cada vez que se van a poner la camiseta de cocodoro van a dejar todos. Así que estamos bien, estamos muy bien. Gracias.